hola y el día de hoy les traigo una reseña de esta base de tyson de la línea estudio look que nos dice que es de alta cobertura y le voy a hacer reseña hoy porque estoy grabando otro vídeo que sé que les va a encantar y que pueden ver porque está antes de este pueden verlo para ver qué tal me den su aprobación si les gusta o no la idea que les propuse en ese vídeo pero que sí entonces voy a aprovechar ahora para hacer la reseña a ver cuál es el que se ajusta a mi tono de piel y poder pues hacer el maquillaje anterior yo compré esta cajita que viene con siete tonos y esta nos dice que tiene 0,5 gramitos cada sobrecito ya en mi experiencia por otra reseña que hice con unos sobrecitos de estos pues sé que un sobrecito sirve para una aplicación y este entonces nos dice que es que es una base de alta cobertura para rostros con factor de protección solar de 20 la cajita tiene una información en la parte de atrás que le voy a leer más o menos lo que dice dice que la base estudio look de tyson te ofrece una alta cobertura con acabado natural que empareja el tono de tu piel al instante su fórmula con factor de protección solar de 20 contiene filtros solares que ayudan a la protección de los rayos UVB y UVA del sol uso a ver dice que deposita una pequeña cantidad de la base de maquillaje con ayuda de tus dedos sobre el medio de la frente difumina la desde el interior hacia el exterior del rostro procede del mismo modo sobre la nariz pómulos y barbilla para obtener un resultado totalmente natural extiende bien el producto desde la barbilla hasta el cuello y desde el contorno del rostro hacia el inicio del cabello entonces procedemos pues yo voy a aplicarla con mi brochita porque es como más me gusta a mí como me queda a mí la base no entonces yo voy a usarlo con un primer porque es lo que hago regularmente utilizo un primer para controlar los brillos entonces necesito ver cómo se comporta esta base normalmente en mi vida entonces vamos a ver qué tal y ya con la carita despejada entonces vamos a comenzar a probar en el rostro todos los tonos a ver cuál es el que más se funde como con la piel el que más se desaparece en mi piel bueno tengo una mala noticia la cajita sólo me trajo cinco unidades de las siete que debía traer yo no sé qué pasa aquí porque yo no había abierto esa cajita y no había verificado tampoco que tenía el contenido completo pero faltan dos así que bueno vamos a trabajar con eso por lo menos está light 1 light 2 midi un 1, midi un 2 y midi un 3 vamos a ver que todos me hicieron falta pero qué olor eso no es justo tanto guardar esa cajita para hacer esta reseña y que me pase esto la locura y los tonos que hacen falta son estos dos los tonos más oscuritos que son el medium 4 y el oscuro 1 que son los de mis niñas morenitas y me da pesada porque bueno va a quedar ese huequito ahí pero bueno con el medium 3 pues nos daremos cuenta más o menos de cómo puede ser el medium 4 y el oscuro 1 pues sí es una tonalidad un poco más oscura que me duele tanto que eso haya venido incompleto que no es justo pero bueno hagámosle hay que trabajar con lo que se tiene y comencemos la reseña ya estos tienen acá una pequeña lanura para poder abrir aquí la muestra vamos a comenzar con el tono light 1 y lo voy a colocar aquí primero tono light 1 light 2 medium 1 medium 2 medium 3 ahora cuál se pierde más creo que está aquí vamos a difuminarla a ver aunque es clarita siento que le va muy bien a mi tono de piel algo blanquita no esta si es muy como amarilla muy naranjita esta de acá también es mucho más naranja y la medium 3 que pensé que iba a ser muy oscura para mí pienso que se funde bien aunque también deja el toque naranja entonces entonces estoy confundido entre la light 1 y la medium 3 que me da ganas de combinar esas dos para quedar mi base perfecta porque está aún así me parece como muy naranja y está algo clara en mi caso voy a combinar definitivamente esas dos o sea que si yo quisiera comprar esta base tendría que combinar la light 1 con la medium 3 es lo que vamos a hacer me decidí por la light 2 porque me fui a ver en otra luz y me di cuenta de que esa se me difuminaba mejor entonces si esa no me queda bien pues me la quito y me pongo la light 1 o combino la light 1 con la medium 3 como ya les había dicho pero no definitivamente la light 2 vamos a ver huele a colbón ahora me la veo muy clara bueno a lo hecho pecho no pues ahí va no 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 me gusta cómo se queda Me quedo en la nariz con un poco de puntitos Dios Me gusta cómo me quedó en la nariz Me voy a aplicar un poquito más a ver Si lo mejor o lo termino de dañar A ver No, horrible Y esta base hace un tiempo me gustaba mucho Hace mucho tiempo me gustaba Y ahora siento que se me mete por todos los poros Me marca poros, mejor dicho Así que no sé Es muy fea Si ven en la nariz cómo se metió horrible Y mirá, no te estuviera fea Fea Horrible Ay no, qué cosa tan maluca Esta reseña está toda indecisa Porque me fui a ver nuevamente Fuera de esta luz del aro Y la piel se me veía bien Bonita Entonces no sé Si es que esta luz me resalta Todo lo que no se ve a simple vista Así que no me la voy a quitar No voy a perder el trabajo Lo que voy a hacer es difuminarla con una ruchita húmeda A ver Qué extraño Bueno, ya se fijó ahí Ya creo que no puedo hacer Nada por ella Pero es raro que se vea aquí Todo esto marcado es rarísimo Pues sinceramente a mí no me gusta Siento como que envejece la piel Pues no me gusta Y se mete por todo piel Pues hice esta reseña pensando que iba a ser Una experiencia positiva Porque ya yo la había probado hace mucho tiempo Y me había gustado Y no, ya no me gusta Es que se ve muy fea No me gusta como se ve la piel No sé qué hacer Si continúa Yo aquí hasta se me voló un pedazo ¿Qué hacer? Dios mío No, es muy muy fea la textura Entonces no sé qué hacer Si definitivamente dejarla así O probar otro tono O aplicármela con la esponjita No sé qué hacer Bueno, definitivamente voy a combinar los dos tonos Y voy a aplicarlo con una esponjita Y vamos a ver cómo queda esto Y cómo quede Pues así será mi opinión Light 1 y Medium 3 Y ese tono Light 1 me gusta Yo creo que ese podría ser mi tono Pero por el miedo de que me quede claro Entonces vamos a aplicarle un poquito de Medium 3 Combinadito de acetono Hagámosle pues Mejor este color Lo que pensé desde un principio Es que buen ojo tengo Mire pues Wow Qué gran diferencia con la esponjita Bendito mi Dios Y el color sí Me gustó muchísimo Aunque aquí se ve súper claro Porque tengo la luz aquí cerca A mi cara Pero Si el color sí Me quedó muy bien Esa combinación sí Excelente Y qué cosa con el acabado Cómo quedó distinto Es que se ve súper diferente Vea pues Listo Ahora pues termino mi maquillaje Desde otro video Todo el cuento Y les muestro con polvo Y todo Qué tal se me ve la piel Y Mi conclusión final De esta base Bueno Después de pasar tantas horas De haber comido Y todo el cuento Pues así está la carita Grasosita Y bueno La base desde Sus inicios Se me metió en los poritos Como que me acentuó Más los poros Muchísimo Llamé bastante Recién aplicada la base Cuando combiné Los dos tonos Se me veía bonita La piel Y todo eso Pero ya al paso De las horas Se me fueron pronunciando Todos los poros Las líneas de expresión Y Me hace Como cara de viejita Y eso sí No Tengo un principio Que Me ponía Que me envejecía El rostro Entonces La verdad Es que no Me gustó La base Qué pesada No me gustó Y voy a secar La cámara Para que aprecien Un poco mejor Ya así Más de cerquita Pues Creo que se pueden notar Allí Mis poros Y aquí Esa nariz Qué impresión Hasta por acá Por lo general Acá no se me marcan poros Y hasta aquí Me sacó poros Me abrió poros Por aquí No me gusta Y la verdad Es que yo no me explico Cómo me llegó a usar Antes esta base Me gustaba No sé Me quedaba diferente No sé De pronto Mi piel ha cambiado De pronto La base ha cambiado De pronto Le cambiaron algo La fórmula No sé Pero ya no me gusta Como antes Entonces bueno A mí me gusta Siempre terminar Como positiva La reseña Pero bueno No puedo decir Algo positivo Ante algo Que no me dejó Algo bonito No me dejó La piel bonita Entonces no No compraría Esta base De pronto Otro tipo de piel No sé Le pueda servir Yo siento que Esta base Cuando la aplicas Como que se seca Muy rápido Así que no sé Si es adecuada Para cutis seco Pero para cutis graso Miren Lo que hace Así que no sé Cuéntenme ustedes Su experiencia Con esta base ¿Qué tal les ha ido Ustedes? ¿Ustedes la han probado? ¿Qué tal? Cuéntenme su opinión Déjenme aquí Abajo en los comentarios Su opinión Respecto a esta base Para pues Retroalimentarnos Aquí entre todos ¿Cierto? Así que bueno Terminando así como triste Nos vemos entonces En una próxima Reseña En un próximo video Dudas, quejas, sugerencias y reclamos Aquí debajo de la direcita Dudas, quejas, sugerencias y reclamos Aquí debajo de la descripción De este video Nos vemos pronto Pronto, pronto, pronto Pronto, 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 pronto Pronto, 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 pronto